Por aquí y por allá, las maravillas pasan todas sin cesar Y mientras temer que, tu amor de mi casi magia puede crecer Incluso si que yo una y otra vez, yo sé que me levantaré Con tensión de que obtendré tu cabeza, mi triunfo No es sano de decir que no podrás hacerlo No es bueno decirnos avanzar, disfrutar en tus camiones atrás Tu emoción tan pura, un punto muy importante es Yo sé que un día lo lograrás, una casada dámsela Empeza la función, muéstrale de que eres capaz Nunca debes decir que no